Te voy a quitar los calzones sin tocarte Listo, de una ¿Listo? Mira, mucho puesto, hazte por acá ¿Vas a revisar este para tener las uñas pintadas? Dale, revisalo por ahí por encima, revisalo bien Tiene nada, y revisa este también No tiene nada, ¿cierto? Ahora, pendiente a esto ¿Qué color son los panties que trajiste el día de hoy? ¿Qué color los tenés? No, ayúdeme a mirar que no... Vamos para ahí Tan, 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 tan Para este lado Vamos a ver qué color son, ¿listo? Ahí está, tan, tan, tan Según estos son como Amarillos, color pollito, cámara Pero bueno, ahí va, mucho juego a esto Ahora sí La penita ayuda a cerrar tu penita Que no te estoy... Ahí va, mucho juego a esto Ahora sí, dos pañuelos, ¿listo? Mira, los voy a hacer muy lentos Dale, revisalos un poquitico más Revisalos, tocalos, tocalos, que no tengan nada Que es que es un portal Listo, ahí está Ahora sí, mira Vamos a coger estos dos pañuelos Y los vamos a anudar un poco Mira, ahí está Que se vea claramente Y los voy a anudar una vez más ¿Listo? Y para hacerlo más seguro Va a hacerle un nudo más Ahí va, ya Ahí está, ¿listo? Ahí que se vea claramente Ahí que se vea para cámara Tan, dos pañuelos, ¿listo? Ahora mira A estos dos pañuelos Les vamos a hacer un nudito Y lo vamos a hacer en forma de bola Y lo vas a meter aquí adentro En la mitad de los dos Un poquitico más Ahí está, perfecto Ahora sí Pues sí, que vamos a salir Ahí va, listo Mira, mucho más ¿Qué pasó? Ay, relajate, relajate Confía, confía Mira No, Magucho En serio Déjeme ir a explicarme por qué Y yo vengo pasado mañana Y me hace el truco Ay, vea que me dañó la azúcar Relájate, relajate Mira Ahora sí No, Magucho No, no, no ¿Qué pasó? Hoy no puedo Toca el martes o el miércoles No, son rapidito O sea, no se demora nada Ya para acabar el video O sea, espérate Yo aquí me envuelvo de una mano Ahí está Seguro que se salen los cucos Sí Vamos a salir Ahí está, listo Mira, mucho más No, Magucho Espérate, cojo bien esta Ay, déjeme ir a te explico Porque no puedo Ay, relajate Vení, secate un poquitico La doña Sopla, sopla Por eso Yo no podía Ay, pues yo no sabía Tu cosa de mal, chicos Pero vení, no Vení, no te vayas No te enojes Ay, lo espero a mi insta Que estamos haciendo en vivos Todos los días Y la estamos pasando brutal ¿Listo?